Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo el orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! Se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance. Pasa el balón. ¡Gran pelota! Unión Española, aún tiene que tirar a portería. La maneja en largo, la ha recuperado. La defensa lo tuvo exactamente donde quería, nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. El balón va hacia el otro lado. Y va para adelante. Recibe el balón, se les va a la buena. Cuidado que esta es muy buena. Balón a la olla. Cortó el balón. Campos. Berríos. ¡Vaya duelo, ya la tiene de nuevo! ¡Qué buena salida! Juega la pelota y la pica. Desvían hacia arriba. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Adelanta bien la pelota. Campos. Impresionante la jugada. ¡Atención que viene el gol! Puesta pierna para el final. ¡Lap! El árbitro pinta es el final del primer tiempo. Javier Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido, en especial los delanteros. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. ¡Cero, cero! Suena el silbato y comienza la segunda parte. Hay algo bueno de un primer tiempo sin goles. Las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido. ¡El referen indica tiro libre! ¡Libertro! 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 Rechazado por la defensa Lanza el balón, se tira la palomita Cabezazo desviado que no pasó nada Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad Y todavía no hay un gol siquiera Rocco Despeje larguísimo del portero Dispara largo Los rivales llegaron a dudar pero él nunca lo hizo La patea hacia adelante Y juegan hacia adelante Intenta filtrar La alternativa ahora pasa para ellos Rocco Va hacia el extremo izquierdo La patea hacia adelante Hace un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Tiene un largo trazo hacia adelante Arremete hacia adelante Pelota a la derecha Mete el balón Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Disparo desde aquí Disparo desde aquí ¡Gracias! 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 extraordinario